Si caminas a través de este pequeño umbral de piedra en Hierápolis, Turquía, podrías no volver con vida. En la antigüedad, la gente creía que era una especie de portal al inframundo. Los romanos entraban llevando toros perfectamente sanos, pero después de unos minutos, observaban cómo estos animales colapsaban, como si fueran golpeados por una fuerza misteriosa. Pero lo que es aún más extraño es que no les pasaba nada a las personas, podían entrar y salir sin problema. Ahora, estudios recientes podrían tener una respuesta para estos sucesos misteriosos, y todo tiene que ver con la estatura de las personas. La puerta, conocida como Plutonio, nombrada así por Plutón el dios del inframundo, es una entrada de piedra que conduce a una pequeña cueva de 3 metros cuadrados. Pero el verdadero peligro es lo que ocurre debajo de ella. Hierápolis se encuentra en una zona geológica superactiva, y hay una gran grieta bajo la ciudad que emite constantemente dióxido de carbono volcánico, el cual se eleva en forma de neblina visible. Durante el día, el sol disipa el gas. Por la noche, el gas forma una especie de lago de dióxido de carbono en el resguardado suelo de la arena. Al amanecer, debe salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Todo este lugar puede volverse particularmente peligroso para la vida justo antes de que salga el sol, cuando la concentración de dióxido de carbono a unos 40 centímetros sobre el suelo de la arena alcanza el 35%. Eso significa que aves, toros e incluso humanos pueden asfixiarse y fallecer en solo un par de minutos. Pero hay una razón científica que explica cómo los romanos podían salir de allí ilesos. La concentración de dióxido de carbono disminuye rápidamente con la altura. Así que los animales perecían mientras que sus cuidadores, al ser más altos y estar de pie, podían salir caminando y respirar con seguridad. La mayoría de la gente no puede quedarse dentro del Fuerte de Vanguard después del atardecer. Este fuerte del siglo XVI, ubicado a unos 235 kilómetros de Delhi, es conocido como uno de los lugares más embrujados de la India. Durante el día, esta zona está llena de visitantes que caminan por la puerta principal de esta antigua y grandiosa ciudad fortificada y exploran las ruinas de templos y palacios. Pero también verán este gran cartel en la entrada que advierte a todos que el acceso está estrictamente prohibido después del anochecer. Probablemente sea porque, por la noche, según los lugareños, se puede escuchar a mujeres gritando y llorando en ese lugar, junto con el sonido de brazaletes rompiéndose y música extraña. Otros han reportado haber visto figuras sombreadas y luces parpadeantes entre las ruinas, e incluso haber olido un perfume extraño flotando alrededor. Yawatanoia Bushirazio es uno de los bosques más restringidos de Japón, ubicado en Ishikawa. El bosque en sí tiene un área pequeña, que cubre poco más de 33 metros cuadrados, y es principalmente una densa extensión de bambú mozo. Su ubicación junto a un estacionamiento y edificios modernos lo hace parecer menos intimidante, pero no te dejes engañar por su apariencia. Desde al menos a principios del siglo XIX, se ha dicho que cualquiera que entre en este bosque está destinado a desaparecer y nunca volver a ser visto. Así que tan pronto como llegas, un letrero cerca del bosque te informa sobre su historia y la maldición que se cree que está relacionada con él. Algunos rumores sugieren la espeluznante presencia de un antiguo señor samurai que deambula por allí. Otras leyendas dicen que el bosque oculta un pozo sin fondo lleno de gas venenoso. Ya sea que estas historias sean verdaderas o no, hoy en día el área está rodeada por muros de piedra y la entrada sigue estando estrictamente prohibida. En un valle llamado el Bosque de la Entrada Oscura de Connecticut encontrarás Dudley Town. Y definitivamente no deberías entrar. No solo ha sido propiedad privada desde la década de 1920, sino que también es conocido como uno de los lugares más espeluznantes de la Tierra. Este sitio fue colonizado por primera vez a principios de la década de 1740, y muchos de los primeros colonos provenían de la familia Dudley, por eso se le llama Dudley Town. Existe el rumor de que los fundadores del pueblo eran descendientes de Edmund Dudley, un noble inglés que perdió la vida por traición. La leyenda cuenta que esta maldición siguió a la familia Dudley hasta América, cruzando todo el Atlántico. Y se dice que su desgracia es responsable de los fallos en las cosechas, problemas mentales y varios incidentes trágicos ocurridos en el pueblo. Otra vez, son solo rumores, ya que los historiadores no han encontrado evidencia que respalde estas afirmaciones. Aún así, el entorno completamente oscuro y la espeluznante atmósfera tipo Blair Witch que se sentía en ese lugar alimentaron historias de fantasmas en la década de los 80. Esto llevó a numerosos casos de vandalismo en la década siguiente, y debido a eso, los propietarios cerraron el área al público. Este viejo edificio abandonado fue el lujoso palacio de la familia del rey Farouk, quien fue el penúltimo rey de Egipto allá por 1936. Después de que los miembros de su familia fallecieron, el palacio se convirtió en una morgue. Los lugareños dicen que hoy en día todo el lugar es escalofriante e inaccesible. Algunas personas han reportado ver bombillas parpadeando y sombras que se movían y oían ruidos extraños. Una vez, unos niños entraron y se asustaron horriblemente cuando descubrieron que todas las puertas habían desaparecido repentinamente, dejándolos en completa oscuridad. No tuvieron más opción que comenzar a gritar pidiendo ayuda. Esta isla hawaiana ha estado fuera del alcance de las personas durante más de un siglo. Se llama Nihau y es la isla habitada más pequeña de Hawái, que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Tiene alrededor de 84 residentes. La isla no tiene servicio de telefonía celular, caminos pavimentados ni líneas eléctricas, solo paneles solares para electricidad. Una sola familia ha sido propietaria de la isla desde 1864, cuando un granjero escocés la compró por 10 mil dólares, lo que hoy serían alrededor de 250 mil dólares. La isla ha permanecido en la familia y pasó a sus descendientes, los Robinson. Desde entonces la han mantenido privada, por lo que el acceso está restringido y básicamente es solo por invitación. Los túneles de Erstal son una red de aproximadamente 2 mil enigmáticos pasadizos subterráneos que se encuentran en Europa central, especialmente en Austria y Baviera. Estos túneles suelen ser estrechos, a menudo con el ancho suficiente como para que pase una persona a la vez, y se cree que datan de la Edad Media, al menos del siglo XII. Lo que realmente desconcierta sobre estos túneles es su propósito. A pesar de mucha investigación, nadie sabe realmente por qué fueron construidos. Existe la teoría de que se usaban para almacenamiento, pero dado que muchos de ellos están por debajo del nivel del agua y ocasionalmente se inundan, eso no parece muy práctico. Estos túneles tienen secciones muy estrechas, casi claustrofóbicas, y caídas repentinas, así que tampoco sirven demasiado como rutas de escape, escondites, ni como sitios con propósitos espirituales. Para hacer las cosas aún más misteriosas hay una completa ausencia de artefactos, lo que dificulta aún más a los investigadores averiguar para qué eran realmente estos túneles. Desde 2019, las personas aventureras pueden ser arrestadas si intentan escalar esta roca. Uluru, también conocido como Ayers Rock, está prohibido porque ahora se considera un sitio sagrado para las comunidades del lugar. Pero el hecho de que también sea muy peligroso probablemente jugó un papel importante en la decisión de cerrarlo a los visitantes. Esta roca tiene una altura de 348 metros, lo mismo que un edificio de 80 pisos. La subida a la cima puede ser muy resbaladiza, y las altas temperaturas, que pueden alcanzar los 47 grados en verano, han llevado a que algunos fallezcan por deshidratación y problemas relacionados con el calor. Algo aún más espeluznante ocurre en la cima de la roca justo después de las tormentas. Cuando llueve, pequeños crustáceos parecidos a renacuajos conocidos como camarones escudos eclosionan en charcas temporales y piscinas naturales en la cima de Uluru. Estas criaturas de apariencia extraterrestre miden unos 7 centímetros de largo y esparcen sus huevos súper resistentes por todas partes. Cuando llega suficiente lluvia de verano, eclosionan y se desatan, alimentándose de microorganismos y bacterias en el agua. Aún no está claro cómo estas extrañas criaturas terminan en los efímeros charcos de la cima de Uluru, pero la explicación más probable es que sus huevos podrían llegar allí con el viento.